Ayer soñé, ayer soñé que te tenía entre mis brazos Te pude ver, te pude ver y recordé nuestro pasado Tantas caricias, bellos momentos que compartimos En aquel sueño, todo era lindo, nada nos faltaba Y el amor, fluía como el agua Y al despertar, tú ya no estabas Habías huido por la madrugada Y entonces ven y arráncame la vida, no quiero vivir Tú no sabes lo que se siente estar así Perdido entre tus sueños de mi realidad Viviendo de recuerdos que no volverán Ven, dame la fórmula para no soñar Porque cada mañana al despertar Regreso a la realidad Otra vez ya no estás Y al despertar, tú ya no estabas Habías huido por la madrugada Y entonces ven y arráncame la vida, no quiero vivir Tú no sabes lo que se siente estar así Tú no sabes lo que se siente estar así Perdido entre tus sueños de mi realidad Viviendo de mi realidad Viviendo de recuerdos que no volverán Ven, dame la fórmula para no soñar Porque cada mañana Porque cada mañana al despertar Regreso a la realidad Regreso a la realidad Y otra vez ya no estás Y entonces ven y arráncame la vida, no quiero vivir Tú no sabes lo que se siente estar así Perdido entre tus sueños Perdido entre tus sueños de mi realidad Viviendo de recuerdos que no volverán Ven, dame la fórmula para no soñar Porque cada mañana al despertar Regreso a la realidad Y te vuelvo a perder 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 Y te vuelvo a perder